Buenas noches amigos, que Dios los bendiga a cada uno, aquí estamos ya reunidos aquí con los chicos, ya que ahorita ellos me estaban reclamando aquel día que ellos no jugaron, solo los grandes y así que hoy me los traje, entonces bendiciones para cada uno y aquí vamos a hacer unos lindos juegos aquí con ellos, ya que en esta noche solo terminamos de trabajar y subimos y así que ahí están los chicos, saludan chicos. Hola chicos, bendiciones para cada uno ahí, entonces vamos a empezar con ese juego que se va a llamar como gallina ciega digo yo, porque yo voy a poner unas fichas aquí en el suelo, entonces y ahí les voy a amarrar yo los ojos a ellos y de ahí ellos van a buscar sus fichitas y cuántas fichas se encuentran va a ser de ustedes, ahorita vamos a regresar. No, cuando lo encuentren todo, ajá, cuando acaban, bueno así que regresamos al ratito voy a amarrar sus ojos. Chulo, 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 chulo ¿dónde están? aquí vamos a bueno aquí estamos ya amarrándose no se mira yo le estoy cerrando mis ojos bueno y así que aquí le estamos amarrando el ojo angelito no mira angelito sin hacer trampa yo creo que juancho mira porque por eso me está tocando no juancho no mire hoy le va a tocar a él soy yo uno no le das ella está la paimía va chulo sin trampa si miras ya no juego contigo emery que te está haciendo que te está haciendo ya a ver segura va ahorita ahorita voy a poner las fichas yo los voy a esconder y ustedes van a salir corriendo si nos besamos pero brámenme a mí también mamá tomá el árbol de caravana esperate ahí pero ahí no mira no sé si cierro mis ojos no está abierto como tanta presión de las mantas que no sé si está abierto mis ojos cerrados ya no puedo respirar ahorita solo tienes que nos cuidar que no nos vayamos en las grandes ¿dónde estás? por aquí ahí está acabado vos miras ¿yo? no la Michelle yo no yo no sé si estoy a ver si estoy cerca ¿dónde estás? yo yo no sé Fercho y Juanito bueno ya vamos ahí va a ser su punto de salida ahí va así que ahí ya están los chicos preparados ahí van a salir a la cuenta de tres van a salir a la una a las dos ya a las tres ya ¿ya encontraste uno? no ahí 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 van los chicos buscando sus fichitas un accidente apúrate ya se amontonaron ahí ahí van los chicos buscando sus fichitas ¿quién es este? soy yo soy yo no, ¿este? no, ahí no ahí no hacete para allá ¡ay! 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 chulo hombre ¡ay! 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 vaya busquen pues todavía hay más ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? mamá me hacía ¡ay! 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 dale pues busquen más ¿quién es este? ¡ay! Emily levántese ahí van buscando los chicos cuidado ahí hay que ver cuándo llevas veniste para atrás y allí vas a ir a topar con la pila ahí van los chicos ahí van los chicos buscando sus fichitas ese es el palo papa ahí van a encontrar las fichitas ahí se van a chocar los tres la michelle y el angelito todavía faltan algunas fichas emily soltalo el angelito va y caliente agarren sus fichas hay una pausa vamos a ver si todavía hay o ya no hay pero como hay de choca como hay de choca espérense michelle espérense siéntese vamos a buscar por aquí yo ya voy a dar la choca bien falta sigan todavía hay unos por allá sigan 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 sin trampas falta 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 no ese es el chulo aquí está el yo creo que hay una de choca yo creo que hay una de choca ya se terminó ya ya si vamos a ver cuántos y por gusta 1 2 2 2 2 2 25 encontró el juancho 575 575 575 6 7 25 falta no no hay que acabar no hay que acabar ay ya me atropellaron ahí está verdad bueno ahí ahí vamos a dejar este video y espero que les guste y nos vemos hasta la próxima adiós 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 chicos suscríbanse y dejen sus likes adiós así es adiós